Mucha, pero mucha atención con la siguiente entrevista. Bueno, y vamos a conversar de este interesante tema, ya lo vemos en la pantalla, con el profesor John Amalrach. Yo había dicho que es chileno, pero la verdad es que él es ciudadano indio, radicado en nuestro país. Es académico del Instituto de Química de Recursos Naturales de la Universidad de Talca. ¿Cómo está John? Bienvenido a Cena en el Tiempo. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Ya estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes? Todo bien interesados en conocer esta prometedora idea que están presentando. Lo primero que le quiero preguntar, ¿cómo va todo por allá? ¿Y en qué consiste precisamente la idea que ustedes acaban de presentar? Acá estamos en la Bacu, de un país azerbaiyan. Así es. Acá hay una actividad que se llama COP29, organizada por Naciones Unidas, sobre cómo hay que parar de cambiar de climática problemas. Claro que sí, pero ustedes están con una idea, y yo acá tengo una cita que usted presentó hace algunas jornadas atrás. En este proyecto planificamos diseñar fotocatalizadores con combinación de microorganismos para tratar aguas contaminadas a través de nanotecnología. Si me pudiese contar más detalles de este proyecto, porque al menos lo que acabo de leer suena muy, pero muy prometedor, profesor. Mira, en nuestro laboratorio, el laboratorio de materiales, ciencia de materiales, en la Universidad de Talca, trabajamos en línea de ciencia de materiales. En este, realizamos mucha investigación sobre semiconductores y sus aplicaciones. Tenemos varias aplicaciones, por ejemplo, energía solar y protección de hidrógeno verde y fotocatalizadores. Estos fotocatalizadores son unos materiales semiconductores. Ellos, cuando son irradiados por luz, pueden pasar una reacción química o un desintegrado de degradación, una procesa de degradación de contaminantes en agua. Bueno, es una idea muy, pero muy prometedora, como decíamos al comienzo en la presentación, que genera mucha expectativa considerando el contexto de contaminación de nuestras aguas, por ejemplo, que sabemos ha sucedido ya hace varias décadas. Lo otro que quisiera preguntarle, ¿cómo está el ambiente? Usted está en el lugar donde se está desarrollando la COP29. ¿Cómo ha visto el compromiso de las grandes potencias? Porque sabemos que importantes líderes a nivel mundial, al menos en esta pasada, han estado ausentes. ¿Cómo evalúa, por ejemplo, decisiones de esas características? ¿Qué puede reportarnos desde allá este encuentro tan, pero tan importante? Estamos representando a Chile y de la Universidad de Talca en COP29. Acá estaremos cerca del lugar, pero un poco afuera. Eso es realizando un estadio de bulímico. Es muy grande, un alujo muy, muy grande. Tenemos invitados alrededor de 30.000 personas desde distintos países, casi 190 países. Incluye el ministro de exterior, ministro de ambientales y también muchos académicos, industriales y alguna personalidad de actividades y environmental también. Y yo tuve una oportunidad de encontrar muchos jóvenes también. Y este COP29, un poco diferente, hay muchos representantes de jóvenes de esta universidad también. ¿Y cómo evalúa, profesor, qué importantes líderes mundiales, importantes presidentes de las grandes potencias, que sabemos son las que más se tienen que comprometer con este desafío a estas alturas de hacer frente a la crisis climática? ¿Qué le parece que importantes líderes mundiales no hayan participado de COP29? Porque esto es una actividad importante para todo el mundial. Porque tenemos muchos problemas ahora, donde en los últimos años podemos escuchar en las noticias de lluvia intensas y impredictables. Entonces, queremos parar este problema ambiental. Entonces, es muy importante para reunir a todos los líderes mundiales, cambios de policía, de economía y policía de ambiental también. Perfecto. Yo le quiero agradecer, profesor, por esta conexión directamente desde Azerbaiyán, donde se está desarrollando la COP29. Yo le preguntaba anteriormente por la ausencia de ciertos líderes, porque en contraste con la presencia de casi todos los líderes mundiales en la COP28, que fue en Dubái, el cónclave del clima en Bakú, que es donde se está desarrollando ahora, ha tenido o ha reportado la ausencia de líderes como Joe Biden, Macron, presidente de Francia, o Olaf Scholz, así como también otros líderes que al menos en esta instancia no han participado, lo cual ha sido bien criticado por el mundo de la ciencia. Bueno, pero independiente de eso, mucho éxito en la idea que están presentando ustedes en representación de una universidad chilena. Hablamos de la Universidad de Talca. Es muy importante relevar esa información. Como lo destacamos en nuestro reproductor de caracteres, buscan capturar contaminantes del agua a través de fuentes de energía renovable, como la energía solar y también a través de nanotecnología. Muchas gracias, profesor, por esta conexión, desde tan lejos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias.